Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan en mi vida perfecta Este amor de los dos es locura que trae Este sueño de paz, un bonito por demás Fue a punto de matar, pero busqué en mi corazón y ya te he muerto Era una dulce de todo y de verdad, pero no le bastó No fue suficiente, no quiso quererme como lo quise yo Que voy a hacer con todo este amor Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos Que se ahoga en este mar de todo Fuerte de Tijuana Que voy a hacer con todo Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos Que se ahoga en este mar de todo Que me quema en mi pecho, que me calan los huesos Que se ahoga en este mar de todo México, lindo y... Si muero lejos de ti Que digan que estoy A ver... Dame la rosa mi amor Dame la pues No vas por tu soberbio Las explicaciones Y encima me conmigo Si me escuchas a las horas Si termines conmigo Ya no me miras pensando Déjame estar contigo Aunque muestro Tu... Si... Si... Dejas No me olvides Por favor, nunca me olvides Tu sabes cuanto te quiero Que desde siempre te quieres Si me dejas conmigo No me olvides Por favor, nunca me olvides Me voy a quitar el remedio que más quieres Que teníamos mucha luz Mucha Que teníamos mucha luz Mucha No me olvides Puede No me olvides No me olvides diction Al escuchar a nadie, con el corazón de ti, olvidemos el pasado, y lo que di a la gente la buena, la verdad es que te amo. Síguenos en todas nuestras redes Alfamedios.